Y ahora porque la gente también necesita entrenarse y algo que interesa mucho Y mi abuela me preguntó, que le pregunto a Graciela Hoy Porque ayer se quedó con eso ¿Qué pasó? Y se dijo, Graciela Alfano, Pablo Escobar Porque ayer lo contó, vamos a contar el programa de Andy en PH Contó que la madre quería que se case con Pablo Escobar Y todo el mundo, hoy todo el mundo hablaba de eso, por lo menos En Twitter fue TT, Graciela Tenemos un minuto porque son las 12 Sí, 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 sí ¿Te contesto o lo dejamos para la que viene? No, 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 contestame Bueno, sacas del aire No, no, no Bueno, en el año 72 yo viajé como Miss Argentina Para participar de un concurso de belleza Que era Miss Belleza Internacional Y bueno, lo gané Sí En ese momento, a las chicas, a cada participante Nos daban una acompañante femenina, una chica que nos ayudaba Y un varón, un muchacho colombiano En ese momento yo tenía 19 años o 18 Y él tendría 20, 21 años Y el que me tocó, mi edecán, el que me acompañaba Era Pablo Escobar Gaviria ¿Y qué era ese acompañamiento? Lo curioso es que esto pasó mucho antes de, digamos, en el año 72 Su figura empieza a hacerse conocida por todo lo que todos sabemos Años después Y cuando se hace conocido Yo realmente a mí me costaba pensar que esa persona de la que hablaba todo el mundo Pablo Escobar Gaviria Era este mismo muchachito que yo lo tenía Acompañándome a todos los eventos, a todos los lugares Y que realmente yo era como que no me gustaba a mí mucho A mí me gustaba más el que acompañaba a mi Jamaica Sí, sí, no te gustaba Pero bueno, él me acompañaba siempre Y hacía todo lo posible No, no me gustaba, no tenía onda Pero él se lo quedaba mirando Yo me acuerdo que le decía No me mire tanto Porque, viste, qué sé yo Se nota que yo le gustaba, qué sé yo Pero era muy callado, muy respetuoso Y lo que me acuerdo es que, pobre Hacía de todo para tratar de satisfacer Entonces un día me acuerdo que pedí Tenía de comer frutillas A mí me llegó, yo vi la serie Y él llenaba de joyas y regalos y flores a todos No, no, dejáme terminar el cuento Bueno, nada, chau, ya está No era la serie, yo no aparecí en la serie Entonces, serie Tenía 20 años él en ese momento No estaba dentro de nada O sea, lo que te decía Yo aparezco con una champañera Para varias botellas Y eran, no sé, 10 kilos de frutillas Entonces encima, muy al estilo mío Que viste que soy Lo reté y le dije Pero vos estás loco Si yo me como todas estas frutillas Mañana no puedo desfilar con mi hija Porque voy a tener una panza Que me hace un buen embarazo Entonces lo mandé de vuelta Con todas las frutillas Y de verdad era educadísima Mi mamá estaba contentísima con él Porque en realidad A ella la trataba muy bien No pensaba si a mí le gustaba o no Como mamá quería que te casas con él Y entonces por todos los medios Sí, porque a ella le gustaba O sea, esto, bueno Mi madre era así de un poco Perfecto Y de Muchas gracias Que a la vida le dije sí Obvio Esto es mi mensaje de hoy Por este coronavirus Y por lo que sea Díganle que sí a la vida No pierdan la sonrisa Ni las ganas de vivir Aunque se divorciaba o no